Las protestas opositoras en Venezuela degeneraron el miércoles en disturbios en varias zonas de Caracas, con saldo de una joven muerta y media centena de heridos, dos por arma de fuego, según organizaciones de derechos humanos y servicios de salud. En las refriegas, militares y policías lanzaron bombas lacrimógenas contra manifestantes, que respondieron con piedras y cocteles Molotov. Los enfrentamientos ocurrieron en el marco de una marcha convocada por el opositor venezolano Juan Guaidó, que el martes encabezó una sublevación de un grupo de militares en contra del presidente Nicolás Maduro. La marcha no logró ser la más grande en la historia del país, como se había propuesto el opositor, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela. Maduro acusó a la oposición de un golpe de Estado en su contra y amenazó con encarcelar a los responsables durante una masiva movilización en el centro de Caracas, por el Día del Trabajador que celebró el fracaso del alzamiento. La justicia los está buscando y más temprano que tarde irán a la cárcel a pagar su traición y sus delitos. Guaidó sentenció que la oposición seguirá en las calles hasta lograr la salida de Maduro del poder y ha llamado a la Fuerza Armada a sumarse a su movimiento. El ejército reiteró el miércoles lealtad a Maduro y 25 insurrectos terminaron pidiendo asilo en la Embajada de Brasil. También se asiló en la legación de España Leopoldo López, liberado por los rebeldes de su prisión domiciliaria y con quien Guaidó lideró la sublevación. Los militares son los pilares del gobierno chavista a quienes les ha otorgado amplio poder político y económico. Maduro afirmó que la sublevación fue dirigida por Estados Unidos. Maduro afirmó que la sublevación fue dirigida por Estados Unidos. Maduro afirmó que la sublevación fue dirigida por Estados Unidos.